Nosotros decidimos no hacer los cargos este año para dejar que trabaje el CAT, que acá es el CAT número 7, el cual le pedimos al señor Sánchez, que estaba en su momento en desarrollo social, en enero, febrero, que hiciera un relevamiento general de toda la gente que usa Plan Calor. No se hizo, nos encontramos con que medio barrio se quedó sin leña, no estaban en un listado, no se la dan, algunos trajeron la leña cerca del domicilio, otros lo mandaron a buscar al Dinara, gente que todavía tiene los tickets porque no tiene para pagar el flete, le pedimos también al señor Sánchez en su momento que si todos van a buscar la leña para allá es para todos, no para un poco porque si no se divide el barrio. Cosa que no nos hicimos responsables en la Junta, pero se hizo cargo el CAT, el CAT tampoco se hizo cargo porque agarró vecinos particulares a ser los responsables de hacer un listado. ¿También están los conflictos en relevamiento en la Junta ya, Máximo? Nosotros hicimos un relevamiento que no sirve, viste cómo es esto, cambiando los gobiernos y los relevamientos no sirven. Es más, ahora está mucho más complicado que antes. ¿Y en referencia al plan calor de 2017 había mucha variación? No, sigue el mismo, por eso no vemos por qué hay faltante de personas o de usuarios del plan calor, porque todos los años se repite el mismo. Nosotros finaliza el plan calor, en febrero o marzo estamos rindiendo todo lo que es las planillas, que se rinden en la misma toda firmada, y este año faltó mucha gente, mucho inconveniente con la leña. Estamos esperando 20, 22 metros, que tampoco no me contesta el secretario de Desarrollo Social, así que la gente está desesperada. Por suerte tenemos lindos días, pero en la noche se pone helado. Así que, nada, simplemente pedirle al municipio que sean responsables y que se pongan a trabajar en serio, viste, con el tema esto del plan calor, que ya no debería existir más, la verdad que es cansador el plan calor. Creo que le sale más caro el plan calor que hacer una obra definitiva, no solo en las Razzanes, sino en la ciudad de San Carlos Bariloche, viste. Todos los años es el mismo quilombo.